¿Cómo marcha la ganadería argentina en función justamente de estas características que va a tener el año como es justamente lo político? En realidad para el sector daría la sensación que se viene aire fresco a partir del año que viene y entonces las expectativas van a ser favorables, por lo menos hay expectativas de que durante el presente año no va a haber ninguna modificación, por lo menos ninguna modificación de la política antiganadera llevada adelante en los últimos 10 años, pero sí se ve una lucecita al final del túnel y tanto creo yo la industria frigorífica como el sector productor empezaron a mirar algunas variables que eran negativas que tienden a modificarse. Cuando digo variables negativas me refiero por ejemplo a la faena de hembras que estaba en el 46%, recordemos que para que haya equilibrio de stock la faena no puede superar el 43% y hace 22 meses que estamos con una faena del 46%, es una pequeña liquidación de vientes pero sostenida en el tiempo. Si bien no ha sido significativo en el mes de febrero la faena de hembras ha sido casi 1% menos que la del promedio de los últimos 12 meses, con lo que de confirmarse esto sería un cambio de tendencia importante que es sumado, es decir, cuando empieza a dejarse de faenar hembras hay menor oferta. Claro, claro. Si entramos en un periodo de retención, es decir, se faenan menos del 43% de hembras, la oferta va a ser significativamente menor y sumado a los 450.000 terneros menos que se vacunaron en diciembre producto de la inundación del año pasado, estimamos que la oferta ganadera va a ser menor y que esto va a generar a partir de mayo-junio algún aumento de precios en el valor del ganado. Sí, los precios actuales no son tan malos en todo caso, ¿no? No, no son tan malos sobre todo para el ternero de cría, para el ternero para invernada o para firlot. Pero este aumento que se ha generado en los últimos tiempos de este ternero está reflejando precisamente esto que decía yo, que faltan 450.000 terneros y que las expectativas son favorables. Es decir, hoy un firlotero se anima a pagar 27, 28 pesos un ternero porque entiende que a mitad de año ese ternero va a estar por encima de los 18, 20 pesos que está haciendo un animal terminado en el mercado de leñales. Bueno, ¿y el mercado interno se está comiendo todo ahora? El mercado interno desde hace unos años se está comiendo el 94% de lo que se faena, que es producto directo de la pérdida de producción. Es decir, a ver, Argentina en el 2005 produjo 3.200.000 toneladas de las que exportó 750.000. Es decir, se comieron 2.450.000 toneladas. La Argentina este año pasado, en el 2014, produjo 2.650.000 toneladas y se exportaron 200.000. Es decir, seguimos consumiendo lo mismo en el 2005, pero lo que dejamos de producir lo dejamos de exportar. Y entonces generamos pérdidas en la industria, cierre de fábrica, pérdida de mano de obra y un mercado absolutamente deprimido durante muchos años. Digo, esto significa que va a haber que producir más para volver al esquema exportador con mayor porcentaje, digamos. Sin ninguna duda, hay que producir más. Es decir, en la baja en el consumo, digamos, en el mercado interno. Aunque bajó, un poquitito comparándolo en otros momentos, ¿no? Sí, claro que bajó. Llegamos a consumir 70 kilos. Hoy estamos consumiendo 59. Sí. Pero una de las cosas que hay que ver es que en la Argentina se consumen 117 kilos de proteína animal por año. De los cuales 59 son de vacuno, 46 son de pollo y 12 son de cerdo. Es decir, si cae el consumo de carne vacuna, rápidamente va a ser cubierto por el aumento de la producción de pollo, que reacciona muy rápidamente, y por el aumento de la producción de cerdo. El cerdo ha sido una de las actividades en crecimiento durante los últimos años y creo que se ha invertido mucho en este sector y es un sector que tiene destino de seguir creciendo en la medida que tenga espacio. Claro. Esto desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la industria, con una capacidad ociosa, con problemas, ¿qué escenario le espera, digamos? La industria, dividámosla en dos. Dividámosla en dos. A ver. Digamos, una industria exportadora que tuvo la obligación de volcarse al mercado interno para poder mantener ritmos de faena que justificaran estar abiertas. Y esta, en la medida que se abran las exportaciones y que se favorezcan las exportaciones, va a ir cediendo esa parte al consumo interno. Claro. Todo esto después de haber cerrado 135 fábricas. Algunas se reabrirán y otras, la minoría se reabrirá y otras no van a volver a abrirse. Y después tenemos un mercado interno, un sector industrial dedicado al mercado interno, donde también hay que dividirlo en dos sectores. Un sector formal, que es el que sufre más, porque tiene que competir, no solo con la gran escala de las exportadoras, sino tiene que competir con la informalidad de las pseudo cooperativas, frigoríficos regionales, frigoríficos provinciales, que no tienen ningún control, ni sanitario, ni impositivo. Entonces no pagan ingresos brutos. ¿Hay mucha participación de esa modalidad de trabajo? Sí, 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 es mucha y así genera mucho más daño y sin ningún beneficio, porque la política lleva adelante por Moreno y seguida por Costa. Es, digamos, ideológica para hacerla, simplificarla. Supermercado y saladita. Claro. Entonces hacemos las grandes cadenas de venta y después la informalidad. Claro. Creyendo que la informalidad, estas son falsas creencias de gente que no conoce el sector y que no conoce el comercio, en la creencia de que la saladita le acerque el producto más barato a la gente. Sí. Y aquellos que comercializan carne son comerciantes y no van a vender un centavo más bajo de lo que el público esté dispuesto a pagar. Claro. Y entregan productos de peor calidad, con deficiencias sanitarias serias, al mismo valor que se vende en la camisería de barrio. Gracias, Miguel. No, ha sido un gusto.